¿Qué es la razón por la que elegimos Guinea Ecuatorial como un posible marco de investigación y de colaboración científica reside en dos factores. El primero y fundamental es porque en todo el continente africano los yacimientos, la información que disponemos de nuestra evolución, de la evolución humana, procede de países que están ubicados en el este del continente, y en el norte por otro lado, y en el sur. Pero todo lo que se denomina la cuenca del Congo, es decir, todo el oeste y la selva tropical, no hay nada de información paleoantropológica. Entonces, nuestra intención primordial es llenar, intentar llenar esa laguna de registro arqueo-paleontológico, porque, sencillamente, carecemos de toda información. ¿Y el por qué Guinea Ecuatorial? Es porque está ubicado en esa región del planeta y porque tenemos unos lazos históricos, culturales y lingüísticos que facilitan o potencialmente podían facilitar mucho ese marco de colaboración y de trabajo conjunto. Nuestra intención ha sido localizar yacimientos, localizar puntos donde podamos adquirir información del pasado evolutivo de nuestro linaje, de la especie humana, y de las especies humanas, de las especies más relacionadas evolutivamente con nosotros, como son gorilas y chimpanzas. Nos hemos echado al campo, por así decirlo, hemos hecho diferentes campañas de prospección, hemos localizado diferentes puntos, diferentes yacimientos y hemos recopilado información fundamentalmente de industrialítica, es decir, de las herramientas que utilizaron los primeros pobladores de Guinea Ecuatorial. Hemos abierto también un ramal de investigación en historia natural propiamente con el estudio de los primates y específicamente de los grandes simios. Los hallazgos fundamentales que hemos ido recopilando recopilando residen fundamentalmente en herramientas prehistóricas, en lo que técnicamente se llama industrialítica, que no dejan de ser las herramientas de sílex fundamentalmente y otras materias primas, otras rocas, otros minerales, que utilizaban estos primeros pobladores para el desarrollo de sus funciones vitales. Una de las vertientes que han ido surgiendo en este desarrollo de estos proyectos de investigación son algunas iniciativas en cooperación, directamente en cooperación científica y en divulgación del conocimiento. De hecho, hemos desarrollado un proyecto del programa ICOP, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el que nos propusimos el desarrollo de un aula de interpretación de la naturaleza de Guinea Ecuatorial que ha terminado en la ejecución de una exposición que hemos denominado Historia Natural de Guinea Ecuatorial que se inauguró en el Centro Cultural de España en Bata en cooperación con la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial y con un instituto de conservación de la naturaleza de allí que se denomina INDEFOR. Desde hace ocho años trabajo en el Cuerno de África para investigar la arqueología medieval de la región. Entre los siglos XIII y XVI, el Cuerno de África fue una de las zonas más dinámicas del planeta con procesos interesantísimos que incluyeron el desarrollo de estados medievales, de la llegada del Islam a esta región, el desarrollo de una red de asentamientos permanentes y la inserción del Cuerno de África en un circuito internacional de comercio que abarcaba desde China hasta el sur de África. Lo que estoy haciendo a partir de este trabajo y desde hace cinco años es investigar por qué los estados medievales que se desarrollaron en esta región del planeta fueron capaces de mantener una gran estabilidad durante casi 500 años en contraste con los estados actuales de la región. Y lo que pretendemos hacer en nuestro proyecto no es simplemente estudiar arqueología, lo que queremos también es entender cuáles fueron las raíces del éxito de estos estados musulmanes para aprender en qué estamos fallando o en qué se está fallando en la actualidad en esta región. Actualmente estamos trabajando en dos países diferentes, en Djibouti y en Etiopía y además mantenemos muy buenos contactos con Somalilandia donde estuvimos trabajando entre 2015 y 2020. Y lo que hacemos es tratar de entender la arqueología de manera global. Es decir, estudiamos yacimientos como el que tenemos aquí, a Yanle, un poblado que se desarrolló en torno a los siglos XIV y XVI, un poblado de agricultores en el que hemos estado excavando este año, pero también intentamos entender cómo funcionaba el territorio en aquel periodo. De manera que hacemos prospecciones para localizar yacimientos hasta ahora desconocidos, tratamos de clasificarlos, recopilamos toda la información posible acerca de las fuentes históricas y fuentes orales que hablan de estos yacimientos y también estudiamos de manera sistemática y por primera vez en la historia los materiales arqueológicos de esta región. Y hemos recogido cientos de artefactos, algunos de ellos de altísima calidad, incluidas materiales que nos relacionan esta zona con lugares tan lejanos como China o como Persia y que nos hablan de la riqueza y la sofisticación de un mundo que ahora mismo no se ve de esta manera en la opinión pública global. En este año hemos iniciado además otra línea de investigación que creemos que es fundamental para el futuro de nuestro proyecto, pero también en parte para el futuro del Cuerno de África, que es el estudio, por una parte, de los paisajes agrarios, de la agricultura en la región y de su impacto en las comunidades que habitaban la zona y por otra parte, el análisis de los modos de producción y de alimentación de estas comunidades. En un momento en el que el Cuerno de África está siendo afectado de manera radical por el cambio climático, en el que la necesidad de encontrar mejores maneras de alimentar a la población de maneras más equilibradas con el medioambiente, pues son aspectos que preocupan y mucho en la región. Consideramos que aprender un poco de los mecanismos tradicionales de cultivo y de alimentación en la región nos puede también dar pistas para solucionar o por lo menos para reflexionar sobre los problemas que afectan a la región desde otra perspectiva más histórica. Yo llevo trabajando en África desde 2006 y he visto cómo a lo largo de los años los arqueólogos africanos con los que he trabajado de seis países diferentes se han ido mejorando en sus capacidades, en su formación, en su capacidad para entender los yacimientos y para interpretarlos y todo esto ha sido posible gracias a que se han desarrollado unas redes de cooperación entre arqueólogos europeos, españoles en este caso, y arqueólogos africanos. De manera que ahora mismo el proceso de aprendizaje y de trabajo entre los dos equipos es, diría que es recíproco. Nosotros participamos con nuestros recursos, pero a su vez nosotros aprendemos también de la forma en la que ellos analizan, estudian, interpretan los yacimientos y también cómo ellos se relacionan con las comunidades locales. Desde mi punto de vista y desde mi experiencia desde hace ya casi 17 años, la cooperación internacional con países menos desarrollados es también fundamental, porque nos da una visión de la realidad que no es la eurocéntrica, que no es la que se construye desde nuestra formación académica, sino que nos da una visión que es muchas veces más pegada a la realidad de los países y de las realidades que queremos estudiar. Estudiamos el Caribe porque frente a esa extensión geográfica relativamente pequeña, tenemos una gran diversidad cultural y biológica, pero además el Caribe fue un lugar de experimentación, tanto de nuevas sociedades de mestizajes étnicos y culturales, pero también de una experimentación, por ejemplo, agrícola. Sin la conquista primero y después colonización del Caribe no tendríamos una historia del mundo moderno como la que hemos tenido y el mundo actual. En el Caribe tenemos una gran diversidad de sociedades y de culturas. Esto es un ámbito maravilloso que enlaza no solamente en los estudios nacionales o regionales del Caribe, sino que tiene que ver y que remiten a un espacio geográfico más amplio, como es el mundo atlántico, en el cual incorporamos no solamente Europa, sino África, África como uno de los actores principales de nuestro estudio. El proyecto está estructurado, podríamos decir, en cuatro temas. El primero sería el análisis de la esclavitud, del sistema esclavista, está enmarcado dentro de los colonialismos de los países europeos. El segundo está enlazado con el primero y tiene que ver con el análisis de todo el aparato discursivo o los dispositivos, mejor dicho, dispositivos ideológicos que sustentaron y que justificaron la esclavitud y no solamente la esclavitud, sino también provocaron el racismo, como la xenofobia y sociedades desiguales, una lacra social y cultural que arrastramos hasta la actualidad. El siguiente gran eje sería el análisis de los modelos económicos, urbanos y sociales de esta gran región. Y el cuarto sería el trasvase de conocimientos, de ideas y de representaciones en y del Caribe. Se podrían resumir en tres grandes objetivos. El primero sería la creación de redes. Esto no solamente es un proyecto de conocimiento, sino de establecer alianzas y de establecer puentes de cultura entre varios continentes. El segundo sería la formación de especialistas, tanto postdoctorales como predoctorales. Y el tercero, por supuesto, es la difusión, la transmisión o transferencia del saber, que la hacemos a través de los pares, de la difusión del conocimiento, en las monografías, en los artículos, en congresos. Pero también un punto central es comunicar a la sociedad los resultados que estamos obteniendo.